En este espacio, para recordar y conocer de la herramienta, vamos a hablar de la ciudad del 900. Durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, Montevideo creció muy rápidamente. La ciudad mostraba las diferencias sociales a través de la arquitectura. Algunos barrios se convirtieron en zonas residenciales preferidas por la clase alta y así crecieron Punta Carretas y el Parque Rodó. Otros barrios se convirtieron en zonas balnearias como Carrasco, Positos o Punta Gorda. Las casas quintas de la clase alta montevideana se construyeron en el Prado. El paseo obligado eran la calle Sarandid y la ciudad vieja, donde estaban los lugares de reunión como el Club Uruguay y los parques urbanos como el Paseo del Prado, el Parque Capurro o el que luego sería llamado Parque Rodó. En 1896 llevó a Montevideo, apenas un año después de su estreno en París, la primera proyección de cine y causó admiración. El mismo año, las salas de la clase alta se llenaron de música proveniente de los fonógrafos, un gran invento de Thomas Alva Edinson. A partir de 1860 se instalaron tranvías a caballo para llegar a todos los puntos importantes de la ciudad. Más tarde fueron sustituidos por tranvías eléctricos, inventados poco tiempo antes en Alemania. Esto permitió que algunas partes de la ciudad crecieran más rápido que otras. Los barrios residenciales y de ocio resultaban atractivos para los inversores, lo que no ocurría con las barriadas obreras. Los obreros mayoritariamente inmigrantes del campo o de Europa, se encontraban en los barrios más carenciados, en las zonas industriales, La Guada, Barrio Sur, Palermo. La vivienda tradicional de los recién llegados a la ciudad eran grandes casas de inquilinato o conventillos donde vivían muchas familias que contaban con una única habitación. Cuentan también los vecinos del Prado de más edad que sus padres y sus abuelos les contaban que el arroyo Miguelete era un arroyo muy limpio, donde la gente se iba a bañar, mucha gente iba a lavar la ropa y hasta se veían cisnes también por ahí. Un pequeño homenaje a nuestra ciudad de Montevideo de la herramienta.